bienvenida amiga de nuevo a la cocina ancestral estamos aquí por fin hace mucho que no entramos en la cocina ancestral y hoy estamos aquí juntas para aprender el método alemán para hacer una masa madre para hacer la masa madre con la que después vamos a estar cocinando nuestros planificados y si esta va a ser por supuesto sin gluten y además vamos a aprender cómo si absolutamente sí 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 se puede hacer esta masa madre desde cero sin necesidad de estar dándole de comer todos los días sin necesidad de estar midiendo los ingredientes todos los días y sin necesidad de estar tirando parte o sacando parte de nuestra masa madre todos los días hasta lograr que fermente si has aprendido antes con cualquiera de estos métodos vas a aprender ahora uno completamente nuevo el método alemán que es el que aprendí aquí en alemania y hoy lo vamos a estar viendo en este vídeo y antes de comenzar te quiero dar una fantástica noticia y es que ahora ya están abiertas las plazas para mi curso de masas de masa madre sin gluten utilizando el método alemán en este curso al que te puedes apuntar ya mismo vamos a estar aprendiendo todo sobre cómo crear esa masa madre paso a paso y con todos los problemas resueltos y además vamos a estar aprendiendo a hacer varias recetas incluyendo la del pan maravilloso sin gluten de masa madre que me has visto hacer en vídeos y que creo que se llevó el mayor número de comentarios pidiéndome por favor por favor receta no solamente ese vídeo que está por aquí o por aquí puedes leer los comentarios para ver cómo todo el mundo quería la receta de ese pan sino que además por instagram me has estado pidiendo cada vez que me debes hacer esa receta cómo la puedes hacer me has dicho que lo has intentado que lo has probado todo que no te sale hacer el pan pero además tampoco te sale hacer la masa madre así que ahí lo vamos a estar aprendiendo absolutamente todo y muchas otras recetas fantásticas tienes todo en la cajita de información del vídeo y ahora sí nos ponemos a hacer la masa madre que es lo principal para que podamos hacer todo eso los ingredientes que vamos a necesitar arroz integral y lo puedes hacer con arroz blanco pero el arroz integral tiene la ventaja de que como tiene toda su fibra y todas sus partes completas eso ayuda muchísimo a una mejor fermentación y más sólida así que no le tengas miedo al arroz integral para hacer una masa madre ya que va a estar tan 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 fermentado que no vas a tener problemas de antinutrientes ni complicaciones con la digestión a no ser que tengas obviamente un metabolismo muy comprometido pero si en tu caso es que tienes el metabolismo muy comprometido y la digestión muy comprometida pues quizás no sea el momento de comer alimentos de ningún tipo de grano ni siquiera de masa madre mientras estás sanando ese intestino ahora si tú estás en estado 1 en estado 2 en estado 3 de mis estados metabólicos lo vas a poder consumir pero tú tienes que ver si el arroz por sí de por sí te sienta mal pues quizás no sea el momento de introducir granos a tu alimentación después vamos a necesitar yogur y también puedes hacerlo con suero de leche pero tiene que ser el suero que sale cuando haces yogur o cuando haces queso no el suero que sale cuando haces mantequilla porque necesitamos que el suero esté fermentado y este es el yogur que yo hago tengo vídeo te lo dejo por aquí o por aquí y lo que yo hago es que nos comemos el yogur pero siempre guardo un poco que lo utilizo para fermentar alimentos en general entonces vamos a fermentarlo con este vas a ver cómo es diferente ya porque normalmente la gente o el mal la manera que habrás aprendido es hacerlo con agua y harina y si se puede hacer pero puede resultar más complicado no se fermenta tan rápido en fin y trae puede traer más problemas esta es parte del método alemán que es supremamente sencillo y después vamos a necesitar un frasco de vidrio muy limpio no lo tienes que esterilizar pero tiene que estar limpio seco y ojalá con las paredes rectas para que te sea más fácil limpiarlo y como no vamos a medir absolutamente nada pues eso es todo lo que necesitas lo primero que vamos a estar haciendo es moler el arroz si tienes molinillo de granos si no puedes comprar la harina ya hecha pero es siempre muchísimo mejor molerlo en casa porque va a estar fresca ten en cuenta que los granos una vez se convierten en harina la harina comienza a oxidarse bastante rápidamente por lo cual es mucho mejor si lo podemos hacer en casa pero si no consíguelo y aquí voy a estar utilizando no es por medir es simplemente para darte para que no hagas grandísimas cantidades que no hacen falta voy a estar utilizando un cuarto de taza pero es simplemente por tener algo y esto vamos a llevárnoslo a moler ok ya que tenemos la harina molida o el arroz molido más bien ahora voy a estar agregando algunas cucharadas de yogur o del suero de leche fermentado o también puedes usar otros otro tipo de fermentos que tengas en casa en el curso vemos todos los fermentos que puedes utilizar que son bastantes incluso si tienes intolerancias a la lactosa puedes usar otros recuerda que si utilizas el suero de leche no tiene por qué darte problemas si no toleras de los lactos pero también puedes usar otros como por ejemplo el kombucha pero tiene que ser un kombucha que no tenga ningún sabor entonces ahí le hemos puesto este ya ves que está muy seca y le puedes añadir más yogur o lo que podemos hacer que a mí me gusta hacer es añadirle un poquito de agua que no esté caliente solamente tibia va a subir un poquito la temperatura recuerda que nuestra masa madre para poder fermentar necesita una buena temperatura ojalá entre 18 y 20 grados centígrados sería lo ideal que no baje de 18 porque si no te va a costar mucho fermentarla así que te va a tocar buscar un sitio donde esté calentita sobre todo si estás ya en invierno o en otoño todavía no hace mucho calor en tu casa busca un sitio calentito y yo en invierno suelo poner los fermentados en la habitación donde están las antiguas calderas tenemos una caldera muy antigua y esa habitación se mantiene a 20 grados 21 grados centígrados todo el invierno y ahí se fermentan excelente las cosas nos tenemos que asegurar de que sacamos muy bien que no queden puntos secos entonces despega bien la harina de todas partes de las paredes por eso es bueno tener un frasco con paredes rectas que nos ayude bien a sacar todos los puntos secos de harina para que no quede nada es una textura cremosa no llega a ser líquida del todo pero sí que cae esta es la textura que a mí me gusta que tenga siempre mi masa madre normalmente mi masa madre cuando ya está lista como puedes ver aquí que esta es mi masa madre de siempre bueno esta está un poco más líquida pero por qué porque en el método alemán que no tenemos que dar de comer a la masa madre solamente cuando lo vamos a usar como la dejas bastante tiempo ya se va volviendo más líquida a medida que fermenta más entonces para comenzar esta es una consistencia fantástica y lo que vamos a hacer ahora es bajar bien todas las paredes para que no queden residuos algunas personas les gusta quitar absolutamente todo de las paredes que no queden nada personalmente nunca he tenido problemas de hongos ni absolutamente nada con que queden así estos restitos en las paredes nunca ha tenido nada tiene unos nueve meses y se mantiene aquí y como ves las paredes no están ultra limpias y nunca he tenido problemas con hongos jamás 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 así que bueno eso también depende de ti si te gusta lo puedes hacer y como ves no hemos medido nada muchas personas o normalmente las recetas te dicen si pones un cuarto de harina tienes que poner también un cuarto de líquido yo prefiero mucho más hacerlo por textura es muchísimo mejor porque es muy posible que si pones las mismas cantidades de agua que de harina al final te quede muy líquida o te quede muy seca no lo que queremos es esta textura que has estado viendo en el vídeo por lo tanto no hay que medir simplemente vas echando muy poquito a poco mientras remueves muy bien hasta que alcances esta textura y ahora ya lo único que vamos a hacer es taparla no la tapamos del todo de nuevo hay muchas escuelas algunas la ponen totalmente hermética no a mí me gusta que entre que circule el aire solamente le pongo una tapa para que no entren moscas mosquitos ni bichos así que la puedes poner ahí le pones un poquito de rosca nada más solo para que se quede en su sitio pero no las cierras del todo y está así como está la vamos a dejar en un lugar cálido entonces como habíamos estado hablando esta tiene que mantenerse en un lugar de tu casa que se mantenga al menos entre 18 y 20 grados centígrados hasta unos 24 estaría bien recuerda que mientras más calor más rápido se va a hacer más rápido se va a fermentar y es posible que empieces a ver una capa de líquido en la superficie o que empiece a oler a acetona no te preocupes por estas cosas pero puede ocurrir muchísimo más rápido si está haciendo mucho calor estás en verano en estos momentos aquí ahora mismo estamos en otoño otoño invierno la casa está a unos 18 20 grados centígrados y ahí está bien pero si quisiera asegurarme de que se mantiene a una buena temperatura pues la bajo al sitio donde te dije que hace bastante calorcito si está bastante estable día y noche cada día vamos a estar echando un ojo vamos a ver cómo huele vamos a ver cómo se ve vamos a ver la textura todos los días la vamos a remover como te he dicho no hace falta para nada volverle a dar de comer ni sacar como hemos hecho en otras recetas o como has visto en otras recetas que hay que sacar la mitad meter más sacar la mitad meter más no esto es así así es como se queda así es como es y lo único que vamos a estar haciendo es revisarla todos los días y tu masa madre va a estar lista entre unos 5 a 10 días qué cosas van a afectar a que tu masa madre tenga éxito o no tenga éxito normalmente son tres cosas es la temperatura la humedad y las levaduras que haya en el ambiente de tu casa y también dependiendo de las levaduras que hay en el grano que tú utilizaste el grano de aquí donde yo vivo no va a ser el mismo grano que donde tú vives y no va a tener las mismas bacterias ni las mismas levaduras que el de otra persona y es por eso que siempre son diferentes y es por eso que a mí me gusta viajar con mi masa madre porque es como digamos la flora nuestra la flora intestinal nuestra mientras más sitios viajamos y comemos comida y estamos en contacto con más cosas del mundo exterior más fuerte se vuelve nuestro sistema inmune más fuerte se vuelve nuestra flora más fuerte se vuelve nuestra población bacteriana y eso es muy bueno para nosotros pues lo mismo es para la masa madre así que por eso viajo con ella y la alimento en sitios distintos con grano de el sitio distinto y además está en el ambiente distinto por lo tanto se vuelve cada vez más rica esta ha estado pues hasta ahora ha estado solamente aquí en alemania y ha estado también en portugal pero ha viajado yo la he mandado a amigas y familiares y está en más partes del mundo y cómo saber que está lista cuando está lista pues muy sencillo vas a utilizar tus sentidos en 5 a 10 días lo que tienes que ver es que esté bastante burbujeante y que haya subido de tamaño recuerda que una masa madre sin gluten o de arroz puede que no suba tanto como de otros granos más que que suba quieres ver que haya muchos huequitos mucho aire dentro de ella vas a olerla y va a oler rico va a oler fermentado va a oler como el yogur por ejemplo va a oler puede oler un poco a queso puede tener diferentes pero va a ser agradable fermentado pero agradable no es que vaya oler a podrido ok y ahí hay una línea fina porque muchas personas piensan o no están acostumbradas al olor de los fermentos y piensan que eso quiere decir que está malo no está ácido está agrio está fermentado más el olor a podrido es un olor realmente horrible también lo vamos a mirar vamos a ver que no tenga mo sobre todo me refiero a mo negro o mo verde porque a veces puede que salga un pequeño como mo blanco una pelucilla blanca esa se puede retirar y se puede continuar con la fermentación y podemos ver qué ha ocurrido en este caso también podríamos añadir un poquitito de sal para ayudar a controlar eso pero esa no tiene por qué ser problemática el negro o el verde ni se te ocurra usarlo tíralo todo a la basura lo puedes fermentar en tu compost pero no se lo des a los animales tampoco como te digo yo nunca he tenido problemas con hongos puede que se separe y que veas capa de líquido arriba no hay ningún problema es parte de la fermentación mézclalo que vuelva a ser parte de ella y ya está y también la puedes probar y si te sabe a obviamente si nunca has hecho esto no conoces cuál es el sabor de los alimentos con masa madre pues te puede costar pero si conoces el sabor ácido de los alimentos de masa madre la puedes probar y ver que tenga ese sabor ácido fermentado agrio pero agradable no sabe a podrido y entonces vas a saber que está lista una cosa que tenemos que saber es que mientras más tiempo pasa más fuerte se vuelve una madre recién hecha no va a tener la fuerza que tiene una madre de tres meses seis meses o años y ésta la puedes tener por el resto de tu vida y pasarla a futuras generaciones y en el curso aprendemos todo esto si tienes cualquier problema con esto en el curso vemos qué problemas puedes tener con la masa madre cómo solucionarlos si tienes problemas con hongos o no te sale o ves que no hay burbujas o ves que la cosa no va a ningún sitio que puedes hacer y en el curso también vamos viendo día a día qué es lo que nos vamos a encontrar hasta que esté lista y también vamos a ver métodos de conservarla para el resto de nuestra vida para siempre para que nunca se muera y por supuesto con el método alemán que quiere decir que no vamos a tener que estarle dando de comer solamente cuando la utilicemos no vamos a tener que estarle sacando y tirando lo cual es fantástico porque a nadie le gusta tener que tirar en el curso además tienes recetas fantásticas para hacer con ella incluyendo mi famoso pan sin gluten de masa madre y muchísimo más así que te veo allí tienes toda la información en la cajita debajo de este vídeo en la descripción y tú y yo de todas maneras nos vemos en el siguiente vídeo o en el podcast